Bueno, sean muy bienvenidos a otro video más aquí, pues ya llegamos aquí donde los abuelos ya ahí José pues ahorita va a bajar las herramientas para empezar a trabajar no se pierdan los videos ahí, que hoy van a trabajar duro esos hombres ahí están todo lo que... y todo eso es pesado lo que trae va hoy sí se va a terminar de hacer el baño de los abuelos digo yo que se va a terminar, va a ver cómo, hasta dónde avanzan porque ahí lleva a José la bolsa de cemento ahí lleva a Luis las herramientas y así es como se va a trabajar el día de hoy aquí vamos a ver ahí está, vamos a pasar aquí donde los abuelos bueno, buenas, buenas buenas, 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 pensé que no estaba el otro abuelito gracias, hoy sí, a trabajar ¿qué tal? ¿cómo han estado? más o menos ¿ha estado enfermo? ¿qué le ha pasado al abuelito? ¿qué le ha pasado al abuelito? el calor, el calor está fuerte, ustedes ahí tienen la máquina, José, ¿pesa eso? ¿qué le ha pasado al abuelito? ¿qué le ha pasado al abuelito? sí, pero con esto ya es más rápido sí, yo le dije, cambia, dice, no hombre, si a trabajar voy, dijo para ensuciarme voy, me dijo no voy a pasear, me dijo vamos a ver por acá saca tierra, pala, todo es normal que tiene todo eso porque es todas estas herramientas pero luz no tienen ellos aquí mira, a ver por acá le va a pedir luz al si ya lo voy a pedir ya empezó a abrir a lo que se viene ya lo que ha venido dale duro dale duro si a la celica ya que viniera bien bonito mira, si yo le digo voy a trabajar voy a decir la sabieta y que hace la parte va en el lugar donde devolver la arena con el cemento por allí se va a hacer ¿y cerca? si si se me olvidó traer una cubeta a ver quién de los abuelitos y allá habían va para hacerla para 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 hacerla la mezcla esta es la tierra que sacaron del hoyo pura arena ve aquí no les costó abrir el hoyo a esta gente ajá mira pura arena ve el hijerito lo abrió si, mire se las calaron si, es cierto es que dice suerte si, porque mire usted y rapidito abrió ahí eso está bien suave y 500 se pagó pero como así es verdad si uno busca alguien particular siempre hay que pagarle porque nadie va a hacer nada de gratis nadie está bien entonces aquí la vamos a echar mezcla pero primero quiero quizás hacer la coachita para después echarle para echarle toda la planchita y queda bonito no lo han ocupado todavía no no mira que no lo han usado como ahí para que no lo miren solo cierran las hojas rápido imagina así también rápido se hunde pero como le va a echar mezcla alrededor para que tenga más firmeza ya hizo este hoyo donde va aquí es va a ser donde van los palos si bien finita la tierra bien sólida si porque toda esa tierra es la que es acá y ahí es pura arena miren todo esto ya se va a ocupar para aquí y se pagaron 500 que sales por abrir la fosa por hacer la fosa solo por la fosa imagínense si hubieran hecho el baño completo todo lo hubiera cerrado cobran otros 500 ya está fuerte el sol ustedes pero así es está fuerte el sol y eso está corriendo brisa ahí hay un par de mango del otro lado y aquí está una mata de plátano plátano o banano no sé qué creo que está bien pequeño todavía cuadradito vamos a hacer cuadradito qué tierrita más finita sí mire está bien se mira bien también como está retirado también también por eso cobró también eso digo porque de allá está lejos hasta aquí más que ellos en bicicleta se vienen imagínense se vinieron en bicicleta porque ese ese don solo en bicicleta anda o sea que ahí los tiene que hacer más hondo solo le está dejando la muestra ahí a Luis para que él baja ay dios ¿qué está? blandísimo dale ahí mi Luisito mire la madera ahí no no aún así voy a meter mi teléfono ahí mi favorito ahí tierra el lirio del otro lado de la puerta el de este lado porque el del otro lado está cerrado ajá ajá el de aquí el seco ahí está cerrado aquí está todas las herramientas este es un tubo que comproben un tubito para hacer el de la noche y agua hay que sacar agua hay que sacar agua porque no hay agua hoy limpiaron aquí ustedes hoy limpiaron aquí y tienen cocos sembrados aquí está un coco coco sembrado ahí están los demás ah sí es que pero aquí van a sembrar todo aquí coco van a sembrar entonces van a sembrar coco bueno pues aquí seguimos ya José ahí está cortando la madera para hacer la galerita ya está ahí chula está esa madera chula está esa madera para los inquilinos los dos primero corta de una vez de una vez espera espera no de una vez no de una vez no porque vamos a ir viendo como va quedando porque no está parejo el suelo yo miro así caíbajo vaya que ahí los vecinos le dieron luz ahí está cabal la altura está bonita la altura está bien no está ni alto ni está bien ahí ahí está nos trajimos agua bien bien ya traen ahí con un nivel de grita aquí se va se va a tomar agua bastante ahí están sembrando ya los postes vamos a ver así como pusiste ese si vas a poner el otro esa tierra como que no aprieta mucho si es pura arena le va a echar le va a echar cemento de cemento ajá para que para que así dejalo así cabal al bondito porque ahí le vamos a echar mezcla ajá para que así se va ahí si quieres darle un poquitito más de onda se mira más altito un poquitito solo uno más como un más digo yo ahí digo yo es una nadita nada más está al mismo nivel si chulo le va a quedar los bolitos no ahí dejalo porque después lo voy a medir hijo le voy a poner una regla arriba clavada así dejalo no hay nada le va a quedar bonito voy a ver cuánto le va a quedar aquí yo creo que le quede bonito o algo que quede bonito hacer las cosas bien diga usted no una media ya solo por salir del compromiso hay quienes solo por salir del compromiso dicen y ya no no y esos reglones están bien bonitos bien macios bien dobles ahora si ahora si ya van a tener ahí su bañito seguro ya no se van a mojar ya no se van a mojar y más que ya va a empezar el ahora si ya no los van a ver ahí ya no se van a mojar ya poco falta para que empiece el invierno ya poco falta para que empiece el invierno rapidito este se pasan los meses si ajá un poquito falta ya con que ahorita estos días se ha estado viendo como que quiere llover va ajá se ha mirado se ha nublado como se dice pero de repente se viene una tormenta buena por el tiempo las iguanas dicen que llueve siempre la semana santa ahora se siente el vapor de la semana santa pero gran calor a 6 de la mañana y hay gran calor si si así es pues hoy ya no han vendido leña ya no ya la dejaron para su gasto esa estamos dejando para su uso de ustedes si esta bien esta bueno si no han salido a trabajar como esta quedando va si va bueno amigos no se olviden dejar su like su comentario gracias gracias ahí a la rifa que se hizo para ayudar a los abuelos para hacerle el baño pues se está haciendo esto gracias a todito los que colaboraron con los números se les agradece todo corazón y pues ahí dejen su comentario su opinan sobre ahí comenten ahí fue como ustedes pueden ver ahí va la esponjita de los abuelos miren ese palito creo que lo vamos a quitar si porque ahí se ve ahí hace estorbo abuelito préstenme el machete papá préstenme el machete y yo por aquí está uno aquí está uno ahí no se olviden dejar su like y pues seguimos en otro video más ahí nos lo despedimos y pues ahí no se pierdan el próximo video adiós no se pierdan no se pierdan no se pierdan no se pierdan